Terror en las praderas de Artyomovsk Los drones rusos parecen tener vida propia, acechando a sus objetivos con precisión mortal y destruyendo todo a su paso. Las fuerzas militares ucranianas se ven imponentes ante el poder destructivo de estas perturbadoras máquinas, que parecen surgir de la nada y desaparecer en el aire con la misma rapidez con la que impactaron en su blanco. Estos ingenios autónomos con precisión milimétrica destrozan cualquier objetivo que sea fijado en su mira, sembrando la impotencia entre las tropas que ven cómo máquinas y hombres caen víctimas de esta tecnología letal. Rusia, señores, ha vuelto a dar una demostración de lo que su poderío militar es capaz de hacer. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Como en una danza de sombras, las municiones merodeadoras rusas, como siluetas de espectros fantasmales, acechan los campos de batalla. Su sigilio es su mayor arma y a medida que los vehículos blindados avanzan, estas sombras despiertan. Las fuerzas militares rusas han perfeccionado el arte de la emboscada. En los cielos, sobre los terrenos y caminos que conectan con las ciudades, silenciosos y letales, sobrevuelan peligrosos artilugios de guerra muy lejos del alcance de los ojos de los soldados. Los tanques Leopard y los blindados Bradley avanzan confiados, sin saber que su destino está sellado. Las explosiones no se hacen esperar. Los tanques occidentales se desintegran en un espectáculo macabro de fuego y hierros retorcidos. Los M-2, los Leopard 2A6, los barreminas Leopard 2R caen como piezas de ajedrez sacrificadas en un tablero de guerra. La arrogancia occidental y la genuflexión ucraniana subestiman al enemigo que hicieron a medida. Los rusos, como maestros de ajedrez, anticiparon cada movimiento y la efectividad de combate de todo un batallón se desvaneció en el humo de la batalla. En silencio, los Leopard 2A6 y 2A4 y sus tripulaciones se convirtieron en pedazos de metal y carne. Pero Ucrania guarda silencio. ¿Cuántos Leopard con sus tripulantes han caído? Nadie lo sabe con certeza. Pero el zumbido de los motores de los merodeadores rusos resuenan en el ambiente. Los furtivos drones suicidas rusos atacan con determinada precisión. Los T-72 y los MTLB protegidos por rejillas antidrones son inútiles. La columna ucraniana se desmorona una tras otra. La destrucción es inmediata. Máquinas y hombres se apagan. Los vehículos neutralizados yacen en el campo de batalla. El cuerpo de ingenieros de las fuerzas militares rusas se hacen presentes para evaluar si algún blindado puede ser asegurado para su posterior análisis. El poderío ruso vuelve a dejar su huella y el convoy ucraniano queda como una serpiente sin cabeza. Y ya no representa peligro. La situación se vuelve cada vez más complicada ya que la OTAN y Ucrania buscan reforzar su presencia en la región pero se enfrentan a la feroz resistencia rusa. El conflicto en Artyomovsk ha abierto una nueva brecha en las relaciones entre Rusia y Occidente aumentando la tensión en la región. La OTAN junto al bloque occidental observan con preocupación. Las transferencias de armamento occidental a Ucrania no están cambiando el rumbo de la guerra. Las municiones rusas como notas musicales componen una sinfonía perfecta de destrucción. Desde el espacio los satélites espían la Tierra. Las imágenes revelan otras columnas de tanques ucranianos desplazándose. Los analistas se frotan los ojos buscando patrones hasta que son detectados y destruidos por las precisas municiones merodeadoras. En cambio los tanques rusos no son invisibles pero su camuflaje es magistral. Se funden con el paisaje mimetizándose entre los árboles y las sombras. Al contrario los Leopard y los Abrams traspasados por Occidente a Ucrania brillan como faros en la noche frente a los ojos eléctricos de los drones rusos. Las municiones merodeadoras no atacan en masa. Son lobos solitarios acechando a sus presas entre las nubes. Un T-90 aquí un BMP-2 por allá. Cada tanque y cada dron cuentan. Los blindados de la OTAN y Ucrania se sienten vulnerables y razones no le faltan para sentirse así. ¿Cómo enfrentarse a un enemigo invisible? Los Leopard y los Marder buscan respuestas. Los drones de reconocimiento vuelan más bajo, pero las municiones merodeadoras rusas son esquivas. La OTAN, Occidente y Ucrania se tambalean atrapadas en un juego de gato y ratón en donde Rusia tiene el papel del felino. Los rusos no solo usan drones con kilos de alto explosivo. Sus sistemas de interferencia electrónica desorientan a los radares y a los sistemas de comunicación de sus enemigos. Los vehículos occidentales se quedan mudos, como si la tecnología misma conspirase contra ellos. Los T-72 avanzan hacia el paredón, saben que son cebos, mientras los Leopard y los Abrams los usan de cobertura. Su final está asegurado. Los tanques occidentales son destruidos mientras, frente a los ojos de los incrédulos soldados, las municiones merodeadoras siguen cayendo como rayos causando más pérdidas. La guerra es un cuento antiguo. Los rusos son cazadores, pacientes y astutos. Los blindados occidentales y sus tripulaciones son las presas, avanzando casi que desbocados hacia un destino efímero. Drones baratos a cambio de blindados caros, ya sabemos a quién favorece esta ecuación. Los civiles observan desde las colinas. Sus ojos ya cansados han visto demasiadas guerras. Saben que los drones kamikazes rusos son como los depredadores del bosque, invisibles hasta que atacan. Se persinan y murmuran oraciones por los caídos. La OTAN y el bloque proxy se tambalean. Los informes llegan a Bruselas y a Washington. Los Leopard y ahora los Abrams están desaparecidos. Los generales se rascan la cabeza. Como luchas contra un enemigo al que no puedes ver ni detectar. La incertidumbre es el mayor aliado de los drones. La destrucción de vehículos blindados en dirección a Artyomovsk ha sido otro golpe devastador para las fuerzas ucranianas, que siguen viendo mermada su habilidad para el ataque y la defensa. Rusia ha demostrado una vez más su capacidad para hacer frente a cualquier amenaza y proteger sus intereses en la región, gracias al uso estratégico de este tipo de armamento. La efectividad de las municiones rusas ha sido aplaudida por expertos militares de todo el mundo, que han destacado su eficacia y letalidad. La neutralización de vehículos blindados de la Alianza OTAN-Ucrania ha sido un logro significativo para las fuerzas rusas que han sabido aprovechar al máximo su potencial destructivo. El sol se oculta tras las montañas. Los blindados ucranianos ya son solo sombras que se desvanecen, pero las municiones merodeadoras rusas no descansan y desde lo alto preparan su próximo movimiento. Artyomovsk es solo otra estación en su recorrido de caza. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Escapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande e la Patria Grande